Hola, bienvenidos a Ormiga TV, yo soy Adolfo Pestan y les cuento. Elon Musk, el propietario de X, escribió que las cuentas con más de 2.500 suscriptores verificados recibirán funciones premium de forma gratuita, mientras que aquellas con más de 5.000 seguidores tendrían derecho a funciones premium plus sin cargo. El anuncio significa un cambio en la estrategia de la plataforma hacia recompensar a los usuarios de alto compromiso y fomentar un ecosistema de creadores más vibrante, pero también se produce en medio de discusiones sobre la disminución de la base de usuarios de X desde que comenzó la gestión de Moz. X tiene una amplia gama de funciones premium disponible para los suscriptores en sus niveles premium y premium plus. Estas funciones tienen como objetivo brindar a los creadores, personas influyentes y usuarios herramientas para la creación de contenido, la monetización y una interacción mejorada. El nivel premium ofrece funcionalidades como editar publicación, que permite a los usuarios realizar cambios limitados en el contenido publicado en un plazo de una hora. Además, los suscriptores pueden superar el límite de caracteres tradicional y publicar hasta 25.000 caracteres para compartir contenido más detallado y completo. Además, los miembros premium pueden cargar videos más largos, con una duración de hasta aproximadamente 3 horas y un tamaño de archivo de 8 GB, lo que mejora la capacidad de narración multimedia. También tienen el privilegio de crear comunidades en X facilitando conexiones con personas de ideas afines que comparten intereses similares. Para los usuarios que optan por el nivel premium plus, los beneficios exclusivos incluyen la codiciada verificación Blue Checkmark y la innovadora herramienta de inteligencia artificial DROC, que se posiciona como una fuente de información integral. Estos suscriptores también son elegibles para recibir una parte de los ingresos generados a partir de las impresiones orgánicas de los anuncios mostrados en las respuestas a su contenido de las cuentas verificadas a través de la función de reparto de ingresos por anuncios. Para más información tecnológica como esta, te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.